Buenas tardes mis preciosuras. Bueno, os traigo las ofertas del día 28 que es lunes, o sea, este lunes que viene el otro. Mirad, ¿ves? 28, ¿vale? Son cosas de cocina, mirad estas sartenes. Están en azul, yo las tengo en verde estas sartenes. Están en azul, en negro y en rosa, mirad que chulas, 4,99. Luego tenemos estos cuchillos en verde, gris, azul y rosa, 7,99. Está muy bien esta semana que entrará, bueno, esta que entrará no la siguiente, las cositas del Lidl. Luego está esto taco para clavar los cuchillos aquí, que está en rosita, en blanco y en verde, 7,99. Luego tenemos un molinillo en rosa, que es eléctrico. Sí, para la sal y la pimienta. Está en rosita, 5,99. Y aquí tenemos varios utensilios, ¿vale? Tenemos un... Accesorios, ¿vale? Para la cocina, mirad, para cortar la pizza. 3,99, ¿vale? ¿No? Sí. Vale, cambiamos de página y nos venimos aquí. Mirad. Esta batidora, preciosa. Está en azul, me parece, también, si no estoy equivocada o no. Sí, no, está en verde o en azulita, no se distingue, me parece que es azul. En negra y en rosa. Mirad qué bonita es, me encanta. Vale, es una batidora de brazo. Yo las cosas que he comprado en Lidl me han ido súper bien. Yo los recomiendo porque están súper bien, ¿eh? 9,99. ¿Vale? Para batir batidos, pues cualquier cosa. Vale, pasamos de página y el mismo día... Tenemos aquí una picadora, 14,99. Están verdes, están rosas y en negra. Estas las tengo yo. Estas sí en... Bueno, yo las tengo en blanca. Hace mucho tiempo que me las compré, pero me va como el primer día, ¿eh? Súper bien. Vale, 14,99 y la veis. Súper bien. Luego tenemos aquí una tostadora, 14 euros. La tenéis... Me parece que también está en negra. Mirad aquí. Tiene para... Me parece que para las migas de pan y todo eso, para sacarlas. ¿Eh? Y 11, 14,99. Vale. Aquí una freidora, 24,99. Y aquí una crepera, 14,99. Vienen varios tipos de... De placas. Vale. Pasamos de página. Y esto es una maravilla. Los moldes en verde, en rosa. Que diga, mira, yo este lo tengo, lo tengo en negro. Y este de aquí lo tengo en rosa fucsia. Valen 4,99. Está el redondito este desmontable. El rectangular que este va súper bien para hacer bizcochos. Os lo recomiendo muchísimo porque va muy bien. Este que yo también lo tengo. A veces hago el flan ahí. Y también los tenéis en azul. Mirad. En azul clarito. Vale. 4,99. No subimos para arriba, pues espátulas, accesorios de repostería. Que valen 2,99 cada uno. Batidor, una lengua de gato, tal. Bajamos para abajo un set, un juego de recipientes de vidrio. 9,99. Viene el grande. Vienen 4. Nos venimos para aquí. Una panera. Debe ser de tela. 3,99. Bueno, pues ya se puede ser panera. Puede ser para poner las pastas, los rosanes. Si viene gente a merendar o lo que sea. O si no, para el pan. Luego los trapos de cocina. 3 trapos. 3,99. Los veo súper bien. Son estos modelos. Y luego ya sabéis que siempre salen algún que otro modelo más. 3. ¿Vale? Vienen estos relojes de cocina. ¿Vale? Están rosa, negro y verde. 4,99. Aquí hay accesorios para la cocina. ¿Vale? Esto de aquí. 5,99. Esto me iría a mí muy bien para rayar el queso porque no tengo. Y un colador. Y esto sale, a todo esto sale a 5,99. ¿Vale? Luego tenemos aquí un especiero giratorio. Mirad. 9,99. ¿Vale? Está súper bien. Y tenemos aquí... Perdón. Organizador de detergente para el fregadero. ¿Vale? Tenemos para meter las esponjitas y lo que es el dosificador. 3,99. Luego está para poner los cuchillos, los tenedores, todo eso. Vale. Vamos a girarla. Ah, bueno. Pues ahora ya lo que viene siendo ropa. Yo lo único que os iba a hacer era la parte esta de cocina. Que la veía súper interesante. Y yo os recomiendo bajo mi criterio porque lo uso, las uso mucho las cosas de Silvercrest, que es la marca de Lidl. Tanto panificadoras como turmis como incluso algún microondas me he comprado yo allí. Y la marca esta está súper bien, ¿eh? Y me han parecido que eran cositas interesantes. Pues digo, nada. Se lo voy a comentar. Le hago un videíto, que lo vean. Y estos moldes, ya sabéis que de Lidl están súper bien. Yo tengo muchísimos moldes. ¿Vale? La panera esa es muy bonita. Estos accesorios siempre vienen muy bien para la cocina. A mí no me faltan accesorios de estos porque siempre vienen súper bien. Todas estas cosas vienen súper bien porque... Yo que soy... Que hago mucha repostería y todo eso. La crepera esta está súper bien también. Os vuelvo a dar. Esto os lo recomiendo porque lo tengo. Y lo tengo de hace muchos años y lo tengo intacto. Tanto no nuevo, pero porque esto se me... Puse a moler clavo. Y se me rayó todo lo que se me puso opaco la parte de esta. Pero bueno, que funciona como el primer día. ¿Vale? Esto es la tostadora. La batidora. Yo tengo dos batidoras de Lidl. Y van súper bien. ¿Vale? Y las sartenes también. Me las compré hace poco y van súper bien. Acordaros que es el lunes 28 de septiembre. O sea, este lunes que viene no. El siguiente. Fui al Lidl a hacer la compra y me encontré el catálogo. Pues mira, esto es interesante porque yo sé que muchas de vosotros hacéis... Y luego para esta semana también vienen productos. Eso sí, lo estuve mirando. Para esta semana 24. Vi por aquí productos de... A ver si los... A ver si los... De belleza. La marca esta de oliva. Que viene la crema de manos. Crema facial. Gel de ducha. Y loción corporal. 1,99€ cada producto. ¿Vale? Luego tenemos esto que es la segunda unidad. De Garnier. Serán mascarillas. Estos son mascarillas también. 1,35€ la segunda unidad. Y luego ya pues ramos de flores. Bueno. Esto es para mañana. No, mañana no. Mentira. El jueves. El jueves que viene. O sea, este jueves de esta semana que entrará. ¿Vale? El día 24. Y lo otro es para el lunes 28. Pues nada, precesuras. Espero que os haya gustado. Sin más, me despido. Os mando muchos besitos para todas y para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.